Bueno, se empieza a concretar el proyecto de Aldea Productiva Guardamontes que nuestra legislatura sancionó en el año pasado. Recordemos que hay 50 casas construidas en más de 2.000 hectáreas de campo. Esas 2.000 hectáreas tienen esas 50 casas, va a ser una aldea productiva. En ese sentido, Álvaro Gavás, que conduce la comisión creada a tal efecto, ya viene avanzando en un concurso que se va a hacer con productores de la zona. Y digo de la zona porque se va a privilegiar a quienes vivan en la zona de Rosario del Tala, de Nogoyá, para estar presentando los proyectos allí, fundamentalmente, del departamento de Rosario del Tala. Pero de esas 50 casas, 20 van a ser para la policía de Entre Ríos. Y también se va a priorizar si tiene familia, si tiene un historial productivo, es decir, si está en esta actividad agropecuaria o en esta actividad ganadera. Entonces se prioriza de eso a través de un puntaje que se va a realizar con la comisión. Y bueno, también se va a hacer una especie de actividad productiva en lo que es las aromáticas, la actividad aromática, actividad económica aromática. Lo cual también, acá se puede hacer la mixtura entre la parte ganadera y este arte, digamos, de producción que tiene la posibilidad al campo, digamos. Porque también nosotros pusimos la comisión a trabajar y un equipo técnico de agropecuarios con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la UNER, para ver cuál es la tierra, en función de las capacidades de la tierra, en función de la actividad, en función de la zona, cuál es la mejor situación productiva. Se hizo un trabajo similar al que hace IAPB, un relevamiento. Aquí en Siria vamos a adjudicar, teníamos 60 inscriptos. Y mediante un sorteo que se hizo acá en este salón, en este lugar, con el escribano de gobierno, bueno, fueron sorteadas esas viviendas, fueron adjudicadas 20, bienvenidas a nuestra repartición, más que faltas hacen. Y bueno, van a vivir allí, la contraprestación y la seguridad en la zona. Bueno, muy contentos, muy orgullosos de poder contar con esta vivienda y dar una solución a nuestro personal.